Hola, ¿cómo están? Yo soy Leopandra y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida que estés un día más aquí. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo un video sobre edición. Me encanta. Solo uno de mis videos favoritos, amo hacer todo el tema de edición y compartirlo con ustedes. Y la verdad es que lo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero me ha sido más complicado por lo que entré a la universidad y a veces como que quiero grabar y no tengo tiempo. Creo que me está como afectando mucho como no saber cómo hacer algunos trabajos y como que me tomo más tiempo de lo normal. Pero estoy súper bien organizado, o sea, en serio que me he estado organizando muy bien, pero creo que eso es lo que más me he estado quitando tiempo. Y como que no tengo paz hasta que hago trabajos y todo eso y por eso no he traído tan seguido video. Entonces es probable que me siga pasando eso porque, no sé, a mí se me complica mucho a veces hacer muchos trabajitos. Pero estoy emocionada de hacer este video, ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Y vamos a estar hablando de algunas ediciones que he estado viendo muchísimo últimamente. Pero también quiero hablar con ustedes de aplicaciones que puede que les llegue a servir. Ahorita, más adelante voy a subir un video relacionado a un gimbal para celular que está muy chévere. Y también como tips para video. Entonces tips para TikTok o para Instagram y todo eso para que ustedes también puedan grabar. Y eso me parece chévere, me emociona y espero traerlo súper pronto porque en serio que tengo muchos, muchos, muchos videos planeados que no he podido grabar o no he podido editarlos como quiero. No me voy a extender a que voy a estar hablando de algunas aplicaciones. Espero que todas también estén para ambos, para Android y para ellos. Aquí van a estar mis redes sociales por si quieren seguirme, no siendo más. Vamos a iniciar. Voy a iniciar con Dalgona, así se llama tal cual, Dalgona. La verdad está genial, a mí me encanta. Pero ¿saben qué les puedo decir? Es que no tiene mucho, solo tiene estos filtricos. La verdad es económica esta aplicación. Pero no se puede hacer ninguna modificación, solo puedes elegir uno de estos. Me parece que es como un estilo más cámara analógica. Pero a mí, la verdad, me fascinó. Lo conocí por una chica y la verdad estoy encantada. No la suelo usar tanto, pero me pareció chévere. Y quise compartírselas. De pronto, si a ustedes les gusta también ese estilo, así como a mí, porque en serio que yo la vi y me encantó. Esta es de paga netamente, pero la verdad es genial. La segunda es Story Loads. Yo ya les he compartido un poquito más sobre esta aplicación, que es básicamente para plantillas, para que las uses en historias. Pero miren, no tiene tanta ciencia, solo son las plantillas. Me encanta porque, no sé, siempre están como cambiando sus plantillas y es muy, muy chévere. En parte es gratuita, pero otra parte es paga, pero creo que vale muchísimo la pena. Otra cosa es que siempre como que van innovando y la van actualizando. Nunca son iguales. Y tú puedes elegir, obviamente, qué es lo que quieres hacer con cada plantilla. Por ejemplo, yo amé esta, que es como un chat de Instagram. Y me pareció muy chévere, así que quise compartírselas. Ya que siempre uso algunas plantillas y las subo a Instagram y me están preguntando por qué aplicación. Entonces, aquí les estoy mostrando más actualizado, qué es lo que tienen. Aquí era lo que yo les decía. Si ustedes quieren que la foto aparezca en alguno de los dos lados, simplemente la van moviendo. Pero aquí, por ejemplo, no se podía hacer nada, así que decidí buscar otra plantilla que fuera gratuita. Que yo sí pudiera elegir dos, tipo como un collage. Entonces, eso me pareció muy chévere. Aquí yo elegí una florecita en la parte de abajo. Pero que de verdad les sirva bastante para crear contenido porque a mí me encanta, me fascina. Y sé que pronto a ustedes también les puede ayudar muchísimo esta herramienta tan grande. Vamos a hablar de Bon Bon. Y la verdad, esto merece un video completo. Yo quiero hacerlo, pero más adelante. Entonces, aquí tenemos esta aplicación que es de una youtuber que se llama Mariana Bonilla junto a su hermana Fer Bonilla. Y yo amo el contenido de ellas. Tiene varios presets, como se dan cuenta. Pero también tiene varias plantillas como stickers. Y me parece tan genial. Yo estoy encantada. Sí, debes pagarla. Pero realmente vale totalmente la pena. Tiene cosas muy diferentes y muy al estilo de ellas. Y la verdad, para las personas que admiramos el contenido de ellas, me parece algo muy genial. Porque podemos como, más o menos, recrear el color tan hermoso que tienen ellas en el pit. Y eso me encanta. Esta aplicación tiene mucho, mucho. O sea, realmente yo he visto como un poquito su evolución. Yo quise probarla. Entonces, aquí les estaba mostrando porque ustedes me han preguntado bastante por filtros que he encontrado aquí en esta aplicación. Entonces, aquí se las quería dejar. Bombón está muy chévere. Está disponible, no sé si para Android o para iOS. Pero la verdad, vale bastante la pena. Muchas de las fotos que ustedes han visto en mi feed, las he editado aquí en esta aplicación. Entonces, les debo el video completo de cómo edito acá. Algo que me parece chévere es que hay tipo de letras también. Entonces, también le puedes agregar un screen. Miren, ahí hay polvo. Y solo es guardarla y ya. Aventa la conocí por TikTok. La verdad, me sorprendió muchísimo. Aquí la voy a estar detallando un poquito. No estuve como literal usándola todo el tiempo. Sino simplemente quería mostrárselas para este video. Porque sí pueden encontrar muchas cosas aquí. Y es totalmente genial. Yo no sabía que tocaba registrarse. La verdad, me parece chistoso porque no lo he intentado. Es que casi no uso efectos en mis fotos. Pero miren, todos los efectos que hay en esta aplicación. Lo chévere es que tú puedes compartirlo con otras personas. Puedes, obviamente, colocarle una palabra clave para que otros lo usen. Pero es muy genial. O sea, obviamente, no todos los filtros o efectos se van a adaptar a tu foto. Porque por eso necesitas que tu foto esté tomada como bajo las mismas condiciones. Para que el efecto quede muy bien. Por ejemplo, este efecto no lo puedo usar en esa foto. Entonces, tengan muy en cuenta que para que el efecto quede totalmente bien. Tiene que ser una foto muy parecida en cuanto a color. O sea, que no tenga como otros filtros o algo así. Miren este efecto indie que hay acá. ¡Uf! Encantada. Algo que les quiero hablar es que aquí ya está predeterminado el efecto. Entonces, no tienen que preocuparse ni igual. El efecto indie lo pueden encontrar básicamente en la parte de Pinterest. Les va a dar hasta los ajustes que deben hacer para conseguirlo. Miren acá yo elegí como una parte de texturas. O sea, hay muchos recursos. Hay como plantillitas también para que ustedes pongan sus foticos ahí. Yo quise elegir esta y miren pueden arrastrarlo y es muy genial. Otra cosa es que vamos a editar esta foto y miren si se dan cuenta. Pues hay publicidad pero pues tampoco es tan malo, ¿no? A veces como que necesitamos igual apoyar. Y si hay que verla, pues hay que verla. Aquí podemos elegir muchísimos filtros. Siempre vamos a tener que ver publicidad. Si queremos usar algún filtro debido a que esta aplicación solo se usa con internet. Así que apagues los datos o lo que sea. Tiene que ser con internet o si no, no te va a cargar nada, créeme. Bueno, acá yo lo que quise fue buscar como el filtro perfecto. Hay unos muy buenos. Así que se los recomiendo. Algo que también les quiero decir acá es que yo suelo cortar la foto normalmente a lo que necesito. Como para el fit. Entonces tengan muy en cuenta de siempre tomar la foto un poquito más lejos para poder recortarla como ustedes quieran. Y con eso no tienen que andar en snaps y modificándolo y todo eso. Algo chévere de esta aplicación es que encuentras muchos recursos. Entonces se la recomiendo muchísimo. A mí en lo personal me encantó. Sobre todo porque encuentras también muchos efectos que están de moda. Tal cual por su nombre. Por ejemplo esta de Indy. Y la verdad yo siempre voy a preferir ese que es como la chica que tiene el cabello como crespito. Ese me encanta. O sea, creo que es el que más me gusta de todos los que he probado. Porque no sé, resalta bien los colores. Bueno, vamos con una muy esperada que es Polar. Primero vamos a entrar a Pinterest y buscamos como filtros de Polar. Ahí les va a aparecer muchos códigos QR. Entonces si les llama la atención algún filtrico, pues lo que hacen es tomarle captura y ya. Yo aquí he abrido alguna foto. La verdad te estaba probando. Pero siento que como todas las fotos se editan diferente, como que el filtro también agarra diferente. Que sean como parecidas para que agarre el efecto. Yo quise probar una de Euphoria que me apareció en TikTok. Y la verdad me pareció chévere. Pero bueno, estuve probando con varias fotos. Como que si me llamaba la atención había otros filtros que no me gustan. Este me fascinó. Y no sé, es que se veía muy chévere. Me encantó. O sea, es sencilla. Se les va a explicar. Buscan un filtrico que les interese. Le toman captura. Luego abren la foto en la aplicación. E importan en la parte que dice como de código QR y todo eso. Miren, ahí ya quedó con el efecto. La verdad aún sigo aprendiendo. Pero quería recomendárselas. Es premium una parte y otra parte es como gratis. Espero en la ocasión que les haya gustado mucho este video. Yo quiero ver obviamente sus fotos. Si las llegan a editar con alguno de estos editores. Pues me muestran. La verdad me gusta verlos. A veces no puedo verlos a todos. Pero les prometo que sí, no veo. Agradecería muchísimo si compartan este video con algunas personas. Que quieran conocerte aplicaciones. Y aquí van a estar en mis redes sociales. Para que vayan y vean algunas fotitos que voy a estar planeando. La verdad estoy que cambió como el color y el concepto. Porque no sé, me ha interesado muchísimo otro. Entonces, les estaré subiendo por Instagram. Les mando muchos besitos. Hasta donde ustedes estén. Chao. Chao. Chao.